Hola mundo ¿cómo están? Mi nombre es José y le doy la bienvenida a este tutorial del curso de Haskell que estamos haciendo y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco como utilizar funciones que hemos creado en archivos externos desde los cuales vamos a hacer la llamada. Así que aquí tengo mi archivo que se llama Haskell.hs y lo tengo guardado en el mismo directorio desde donde estoy ejecutando pues la terminal de Haskell que me viene con la instalación ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer pues es voy a crearme aquí una función y desde aquí voy a llamarla, van a ver que es sencillo por ejemplo aquí en Haskell voy a crearme una función y le voy a poner su nombre que se va a llamar suma10 y le voy a decir que este suma10 va a recibir un parámetro que voy a ponerle que va a ser x ¿no? lo que le voy a llamar y esta función va a ser igual a lo que me están pasando más 10 pero pero quiero que entiendan esto cuando yo aquí pongo este igual no estoy diciendo que x sea igual a esto no lo que estoy diciendo que es igual es la función a la que le paso un parámetro así que en realidad si quieren se lo pongo aquí de otra manera en realidad lo que estoy diciendo esto que voy a poner no cuenta solamente es para que lo entiendan es como si suma10 fuera igual a x más 10 ¿entienden? lo que pasa es que el parámetro al que estoy recibiendo lo tengo que poner antes en la declaración de la función en la cabecera de la función antes de decir pues a lo que es igual toda la función porque este proceso de a que es igual toda la función no va a poder calcularlo si antes no le hemos dicho que parámetros va a tener la función por eso primero tengo que poner los parámetros que recibe el nombre que van a tener ya después cuando hago la igualación hago el igual de que cosa es igual la función no este valor porque si por ejemplo fuera una función que tuviera dos parámetros y yo aquí pusiera x y pues que significa que y es igual a esto no significa que toda la función es igual a esto ¿cierto? entonces yo aquí pongo esto esto lo quito porque esto no sirve como explicación así que me he creado una función suma10 que va a recibir un valor y va a retornar ese valor más 10 bien yo esto lo guardo le tengo aquí y ahora cargo este archivo haskell.hs ¿cómo hago eso? pues pongo dos puntos L y ahora le digo el nombre del archivo haskell.hs me lo compila me dice que ok que no hay ningún problema y ahora ya ven que cambio esta línea el PRO ahora ya me dice que tengo aquí un main como que ya pues ha cargado funciones que antes no tenía y está correctamente y tiene memoria esa función y ahora ya te puedo hacer una llamada a esa función puedo poner aquí suma10 7 y me da un 17 ¿vieron? y ahora esto puedo combinarlo puedo decir que me de el número siguiente de suma10 14 que el número siguiente de suma10 14 va a ser 24 y el siguiente será 25 ahora lo tiene ¿vieron? entonces esta es la forma de combinar todos estos sistemas de funciones y de crear funciones si yo ahora por ejemplo a este suma10 le cambio el nombre o bueno le cambio la estructura aunque sea aquí suma10 lo que vamos a hacer es restarle ¿ok? aunque tenga ese nombre pero bueno para crear un poco como recargar aquí un archivo si ha sufrido un cambio ¿cómo hacer para que el cambio aquí se refleje? porque si yo ahora aquí llamo y le pongo suma10 8 me sale un 18 porque esto no se actualizó entonces ¿cómo hago para actualizar? pues entonces tengo que volver a cargarlo entonces puedo hacer así puedo hacer así y ahora ya si lo vuelvo a cargar y le doy un suma10 2 me da un menos 8 porque ahora ahí así lo resto ¿ok? y si ahora le doy aquí un suma10 más entonces como ya ha vuelto a cambiarse si hago una llamada me va a seguir restando pero si yo hago así un 2.r que es como un reloj ya no tengo que poner ni siquiera el nombre simplemente al hacer un reloj se autocarga ¿ven? y ya se cargó pues con el archivo que estoy trabajando Haskell.hs entonces ahora si va a tener este valor si yo le doy aquí un suma10 suma10 90 me va a salir un 100 y aquí pues igualmente como ya vieron antes en otros vídeos si le pongo un número decimal pues no hay problema entonces esto es cuando yo quiera hacer aquí una llamada de una función que tiene un valor pero si lo que quiero aquí es poner dos números entonces pongo aquí suma números x y y esto retorna x más y ¿no? voy a pasar dos números por parámetro y me va a devolver la suma que es lo mismo que sucedía pues como cuando yo quería calcular el mínimo de un número que ponía la función y después ponía los dos números de los que quiero calcular el número ¿cierto? entonces yo aquí hago una llamada bueno primero tengo que hacer una recarga para que me reconozca que la sintaxis del archivo ya no es esta sino que tiene estas funciones y yo ahora si llamo a suma10 no va a funcionar porque eso ya dejó de existir ahora se llama suma números entonces pongo suma números y ahora le pongo el 6 y el 2 y me va a salir un 8 es muy sencillo pero vieron como el peso del valor está en las funciones no en las variables esa es la clave de Haskell y si eso se hace en la cabeza pues podrán entender más cuestiones que vayan siendo avanzadas bueno pues espero que les estén gustando este curso pueden darle a like suscribirse y compartirlo y nos vemos en siguientes tutoriales sí sí Gracias por ver el video.